Música Muy buenas tardes y bienvenidos a este avance de Noticias 24-7. Les saluda Glorinel Soto Rodríguez. Nos encontramos en la carretera 187 del pueblo de Río Grande, donde el Secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, ha anunciado el remozamiento precisamente de esta carretera, así como de la comunidad palmera en este municipio. A ese anuncio se unió el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien nos habló en una parte con la prensa sobre cómo va el proceso para elegir al oficial de reestructuración que exige la ley promesa. Quería, si nos puede decir, cómo va el proceso de elegir al oficial de reestructuración que le han sometido una terna a la Junta de Control Fiscal y usted había dicho que se iba a reunir con los candidatos, ¿cómo va ese proceso? Dije que los iba a llamar, ya he hablado con los tres telefónicamente porque están en Estados Unidos. Ya he hablado con ellos telefónicamente, con los tres se les está pidiendo alguna información. ¿Por qué? Porque la ley establece unos requisitos específicos y hay que cumplir con la ley. Estamos evaluando esa información que ellos nos vayan sometiendo en estos días y se hará la determinación. Claro, tienen que estar dispuestos a tener el nombramiento de manera permanente. Como trascendió y me sostengo, no es que yo tenga una discrepancia con la Junta. Es que la ley dice que el nombramiento es permanente. La ley no permite un nombramiento temporero. El nombramiento temporero. La ley requiere unas pericias particulares, no lo tengo ahora en memoria, pero requiere unas pericias particulares que tengan experiencia en unas áreas particulares y poder corroborar que la tienen. ¿Y cuándo usted cree que va a tener esa decisión? Tiene que ser antes del 9. Los tres. Yo hablé con los tres. Se les envió una carta para obtener el insumo. En la misma carta les digo que no quiero inducir a un error, diciéndole que nadie piense que voy a tomar la recomendación estrictamente que se me dé por alguno de ellos, sino que la voy a valorar, por supuesto. Y creo que es justo que lo haga, puesto que yo voy a estar 60 días trabajando con estas personas, pero yo estaré muchos meses trabajando con estas personas. Sí. Primero de seguimiento. A esta mañana cuando salí de la reunión en la que tenía, quizás ha llegado algo a la oficina, pero no sé si han respondido hasta ahora. Sí, buenas tardes. Primero de seguimiento a ese tema, quería saber si la Junta contestó su carta o ha sostenido conversación telefónica. No sé si ha enviado alguna respuesta que yo no haya visto. O sea, no puedo decir que no, pero por lo menos que yo haya visto respuesta no. Para acceder a esta y otras informaciones, puede entrar a nuestra página web wipr.pr y recuerde, síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.